Ya Nedolguín Prieto fue hasta el mes de diciembre agente cultural en la red de bibliotecas públicas de Cali. Esta mujer denuncia que a partir de este año la caja de compensación familiar Confandi no quiso renovarle el contrato según ella por tener más de 55 años. Para la afectada esta es una clara violación a su derecho al trabajo, porque desconocen su experiencia de más de 15 años de labores. Confandi es el nuevo operador que este año decidió para el contrato de tercerización la Secretaría de Cultura. Donde ellos son las personas que solamente se limitan a hacer el pago en los agentes culturales con los recursos de la Secretaría de Cultura y de la Nación. Asegura esta bibliotecaria que Confandi la llamó a un proceso de selección para la firma del contrato en febrero, donde sintió discriminación por parte de los psicólogos de la caja de compensación. Confandi en la selección allá decía muy clarito en una entrevista que tuvimos con un psicólogo que decía edad y yo le pregunté a la niña por qué dice edad. Si aquí está mi edad colocada. Entonces después con el tiempo nos dimos cuenta que todas las agentes que nos habían retirado teníamos una edad, que éramos mayores de 58 años. Alba Milena Núñez es otra de las afectadas con la no renovación de su contrato. Ella afirma que a pesar de trabajar desde hace 16 años en la red de bibliotecas, Confandi tampoco tuvo en cuenta su experiencia. Uno como persona y como trabajador merece respeto y después de que se ha hecho un buen trabajo con la comunidad y en el entorno y que la comunidad uno se da cuenta que ellos lo están solicitando a uno. Y después de una serie de trámites, los cuales cumplí con todos porque entregué mi hoja de vida, me presenté a la evaluación, me presenté a la entrevista con la psicóloga, varias veces me dijeron que la próxima semana la llamamos, la llamamos y no, nunca ocurrió ese llamado. Ante estas denuncias, Confandi respondió a través del subdirector de servicios sociales, Manuel Humberto Madriñán, quien afirmó que el proceso de selección que ellos apliquen está ajustado a la ley y por lo tanto no están cometiendo ningún tipo de discriminación. En este caso, el descriptivo que tiene que ver con cultura y bibliotecas de Confandi obedece a los lineamientos que da la ley 1379 del 2010. Es precisamente todo lo que tiene que ver con la red de bibliotecas de Colombia y de ese proceso de selección pasaron algunas, pero no tengo ni idea a lo que usted se refiere de edades, de color. Las denunciantes entablaron una acción de tutela contra la alcaldía de Cali, Confandi, para que la reintegren a los puestos en donde durante muchos años han trabajado.